Música Ah, me siento tan sola, Fernando no me hace caso, y pues diría que Vita, pero Vita es un tonto, porque siempre está por, mi casa tiene un hueco, hola papá, ¿cómo estás? Muy bien, sí, gracias papá ¿Qué? Papá, ¿algún día puedo tener novio? No ¿Por qué? ¿Y si tengo un novio no te digo? No, es mentira papá, no, no me castigues, ya me voy, era broma papá Ay, mentira, ya, chao papá Ah, chicos, me siento sola Ah, quiero, quiero tener novio, pero bueno, nadie me hace caso Digo nadie porque Vita, Vita no, Vita es un tonto, Vita es niña Voy al colegio Ah, a ver, en el colegio puedo ver a Fernando ¿Ustedes qué, qué prefieren? ¿Morando o Moravi? ¿Qué es eso, Chips? Ah, la, 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 la Ay, qué bonito, Tigre Hola, Tigre, ¿cómo estás? ¡No! ¡Esperate! ¡Tigre! Ya me voy, ya no Tranquilo, por favor Voy a ir a ver a Vita Vamos al colegio con Vita Vita es mi mejor amigo Porque está en la friendzone Vita es... Ay, me quedo sin comida ¡Vita! Vita, Vita, Vita me dijo que iba a estar por... ¿Vita? ¿Vita? ¿Qué? ¿Por qué estás echado en medio de la calle? Déjame ¿Por qué? Estoy apreciando las nubes Mejor apréciame a mí No te aprecio porque tú no me aprecias Yo aprecio tu amistad ¿Qué dices? Ya me cansé de apreciarte porque no quieres ser mi novia Entonces aprecio las nubes ¿Vas a ser novio de las nubes? Sí Mira, qué romántico Porque al menos ellos no se van y no me dejan plantada Mira, qué romántico Estamos viendo las nubes ¿Por qué me dejaste plantada? Mira, estamos viendo las nubes juntos ¡Culo! ¡Hala! ¿Lo más cerca que vas a estar? ¿Esta va para Twitter? ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No, no llegas acá a la foto! Vale, una foto para Twitter Espérate Ahí, échate Foto para Twitter Apreciando las nubes Ya está Ya está, ahora sí ¡No, no, no, Willy! Déjame ¡El momento más feliz de mi vida! ¡Vamos! Lo más cerca que has estado de por ahí ¡Vita! ¡Que ven para aquí, tonta! ¡No, pero para qué me pegas! ¡Vamos al colegio, tonto! No, no, me voy ¿Pero por qué? ¿No vas a ir al colegio? ¡Vita! ¡Vita, te vas! ¡Que yo sé nadar, tonta! ¡Ah! Pensé que no Como estabas diciendo ¿Por qué me...? ¿Cómo quieres que hable abajo del agua? Ah, hablando No, no sabías que Timo habla abajo del agua Timo es un... Es un... Vamos al colegio, tonto Mira, te invito a una paleta ¿Tú quieres comida? Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Oh, gracias No, regresa Pero te querés venir Te me voy a dar mucha felicidad ¡Ah! ¡Corre conmigo, ven! Vamos a... Vamos al colegio Vamos, come on Vamos, tapa Ay, no, el mismo chiste El mismo chiste ¡Ah! Vita, es... ¡Ay! Ahora, alíjate, alíjate ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Vita! ¡No! ¡No! ¡Pieta! ¡Vita! ¡Tiene la cara justo! ¡Vita, no tengo que ir en pepor! ¡Vita, no tengo que ir! ¡Vita! ¡A ver! ¡Me he cruzado justo por enfrente! A ver, devuélvame mi boom Mi boom, marco boom, por favor Que quiero mi boom, marco boom ¿Cómo? No había que inventar y mis paletitas y mi boom Marco boom, por favor No, no hay paletas, creo, ¿no? No, no, mora, no, no ¿Es el de suerte 100 o el normal? Oh, no Mis paletitas también porque siempre voy comiendo Sí, no sé ¡No, dame mi boom! Ya, toma, niña rata, perdón, perdón Ahora mis paletitas Pero no sé en dónde toman Está ahí, en el mismo lugar Te lo tiré atrás tú, yo sí, ¿no? Y mi bastón, por favor Que yo no puedo salir Sin mi bastón Ya, ¿para qué me tiran la boca? ¡No, no, 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 no Está ahí al lado Está ahí al lado de esto, tonto Es al lado de la paletita Sí ¿Cómo no lo vas a ver? Pero es en espiral Sí 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 Ese mismo Ese Esto Oye ¿Qué es esto? Ah, esto no es Me bastó Ah, sí, ese es mío Ahora sí, mira No me vuelvas a faltar Tontos Pero ahorita, ¿no? Hola, ¿cómo están? Ahora tengo un tío ¡No! ¡Lo tengo! ¡Qué me inventaré! ¡Venga! ¡Qué me inventaré tú! ¡Qué me inventaré dentro! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me inventaré? Ah, ya Ya Estaba subiendo otra vez ¿Dónde está? Esta gente no sabe qué está hablando con el gran... Con el gran pitón Oye, mora ¡Toma! ¡Mira! ¡Venganza! ¡Miren cómo cae! ¡Mire! 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 ¡Miracón! 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 Nadie ¡Miracón! Sáquit una foto allí arriba Lo voy a pasar a Twitter Babita real ¡Miracón! 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 Caí con los pies ¿Vienes eso, Mora? ¿Tú ves esa cabra moviendo la cabeza muy rápido? ¿Cuándo ahora? No, ya se cayó ¿De quién están hablando? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está moviendo la mano! ¡Ayuda! Necesitaba ayuda Como cuando no tiene nuque, pero sí tiene las bombas ¿Verdad? Aquí todos explotamos, ¿verdad? Con el arte y con eso ¿De qué todos tienen explosivos? Menos yo Menos Timo ¡Yo tengo miedo! ¡No! Mi planeta me necesita Todos explotamos aquí ¡Vamos al colegio, tontos! ¡Venga! ¡Nos estamos demorando! ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Qué es, Andrew? Estamos aquí en el colegio ¡Ya, calme! ¡Se dejan de hacer boom! ¡Todos boom! ¡Pero yo no estoy haciendo nada! ¡Mora, mora, 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 mora! Dime, 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 dime ¡Que se me ha ocurrido una idea, compañera! ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Qué tal si boom? ¿Qué tal si? Si boom, vita, boom ¡Bah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dale, dale! ¡Tres! ¡Vuelo hasta la escuela! ¡Uno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es el objetivo! ¡No! ¡Me equivoco! Espera, espera, voy a decir que llegamos hasta la escuela, ¿te parece? Vale, vale, ponte, ponte posición Espera, que no tengo vida, no tengo vida ¿Ya? ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vita, vamos! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me he morido! ¿Qué? ¿Qué? ¡No llegó a ningún lado! ¡Me flotó! ¡Me flotó de pie! ¡A ver, vita! ¡Ponte, ponte posición otra vez! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Vamos, mira! ¡Vita! ¡Vira! ¿Se murió, verdad? ¿Qué? ¿Se murió? No, no hice igual Me he morido No, eres como... ¿No es el colegio? Sí, por dos, estamos explotando todo por el chocolate otra vez Sin sentido ¡Ah! Exacto ¿Qué? ¡Yo quiero hacer lo mismo! ¡Ay! No, tú no, tú eres un tonto ¡Ay, pero bueno! ¿Dónde estás? ¿Eh? ¡No! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no es trampa! ¡Mira! ¡Ay, qué! ¡No! ¡No, mira esto! ¡Mira! ¡No, ¿qué? No lo vi! ¿Qué pasa? Que no entiendo No lo vi ¿Por qué hay un agujero aquí? ¡Mora! ¿Qué me lo ha hecho? ¡Mora! ¡Me tiraste arriba y apareció! ¡No! ¡No! ¡Me le cayó! ¡Oh, no! Ya, yo digo El destino... El destino quiso que llegue al frente del colegio Vamos al colegio, por favor ¡Mora! ¿Qué? ¡Mora! ¡Me están pasando cosas raras! ¡Mora! ¡Esta es la banda de Vita! ¡Es la banda de Vita! ¡Mora! ¡Mora! ¡Mora, ayúdame! ¡Mora! ¡Vita! ¡Ayúdame, por favor! ¡Vita! ¡Mora! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No me hagan esto! ¡Vamos a clases! ¡Vengan ya! ¿Vamos a clases ya? ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos a clases! ¿Y qué hora es? ¡No tengo la menor idea! ¡Estudiantes! 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 ¿Qué pasa, profesor? ¡Hola, mira! Esto es obra de Mora Lo voy a cerrar El día de hoy Vamos a hacer algo muy difícil Y es que vamos a hablar OpenEnglish.com Porque vamos a hacer English Piquí English Clases en vivo Las 24 horas al día Clases en vivo 24 horas al día ¡Oh, es Tribago! Exactamente ¿Has buscado acá Es un hotel en internet? ¿Qué? ¿Has visto la cantidad De precios diferentes Que hay por una misma habitación? ¿Qué? 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 ¡Tribago! Hotel Tribago ¿Qué? Una habitación ¿Qué? La gran cosa de mi mano Me da muchas ganas No, 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 no ¡Vita! El profe Ya terminó la clase, ¿verdad? Espérese Estoy pensando No, no, no Profe, ¿puedo ir al baño? Gracias Ven, ok Espera, tú, niña La de morado Sí, dime La de morado ¿Qué quiere? Hola, hola ¿Quiere que le pegue con mi arco? ¿Cómo está tu tía? Ah, ¿cómo conoces a mi tía, Lion? Porque ella viene a dejarte a veces Ahí Ay, perdón Estoy iluminado Bueno, niño Ahora sí puedes ¡No! Ay, ni del descanso Bueno, vamos a ir al caso Fue la clase más rápida que tenía mi vida Sí que se fue a descansar Sí Fue la clase que me ha tenido más rápida mi vida Vita lo puso a descansar Ya Sí Chicos ¿Qué? ¿Y esto? Hola, hola Me buñaron No sé ¡Me encontré a mora! ¡Miren! ¡No, lo encontré yo, mora! ¡Mora, es mío! Chicos, es un diario Lo encontré yo ¿Qué dice? A ver Es un diario y dice las noticias Hoy me comí un chocolate que se me cayó al piso ¿Qué? Hola, lo parece chino No, no hice la tarea y me pusieron un uno Mi papá no lo sabe ¿Qué? 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 No Me gusta una niña ¿Qué? Es muy bonita Se llama Mora ¿Qué? Hola Ayer me dijo hola Esa niña Ayer me dijo hola esa niña Y estaba muriendo de emoción ¿Qué? Hola, Vita Soy muy linda Pero no para ella Ah, bueno, es egocéntrico Préstame ese diario Sí, présele el diario, por favor Ese es mi admirador secreto ¿Y tal lo que tienes que hacer con el diario? Tranquilo, Timo, tranquilo Por favor, desaparece ese diario ¡Vita! Muy bien ¡Vita! Vita Nadie le hable así a mi Mora Vámonos de aquí Te abro una salida ¡Vámonos, Vita! Se ha puesto ante la línea esta ¡Vamos! Yo aún sigo sin Mora ¿Quién es mi admirador secreto? No sé si quién es No sé si es Timo No sé si es Vita No sé si es Fernando ¡Yo lo sé! ¡Cállate, Timo! ¡Perdón! ¿Y por qué hablas de lejos? Perdón, eso va lejos ¡Hola! Ya, chao No, no me voy ¡Noooo! ¡Pum, no era boom! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!